Música Música Recuerdo que en Guaranca jugué a mi rancho feliz donde pasé mi piel huevito de mi piel como un día devolver y por un día sabucé a ti con ansias me cantaré en parro de chacarí voy a recordar que nací a mí por los que viví y me ha quedado un par y en este cantarme a mi corazón para el pueblo aquello que me vio nacer Música 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 Gracias por ver el video.